¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal favorito, Herbol. Yo soy el Dr. Luis Vásquez. Alejandro. Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que nos acompañan. Tenemos un testimonio que está impresionante. Quédense para escucharlo, para aprender. Iniciamos. Sergio, ¿qué tal? Platíquenos por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Adiós, gracias. Oiga, dígale aquí al público. Primero, ¿cómo se enteró del consultorio Herbol? ¿Cómo se enteró de nosotros? Ah, por en medio del YouTube. ¿Y qué enfermedades vino a tratarse con nosotros? Principalmente la diabetes, porque andaba yo con el azúcar alta. Y tenía muchos más malestares a través de esa enfermedad, pues, este, mala circulación. A donde me estaban tratando, me tenían medio vivo y medio muerto, porque me decían que tenía que llevar una dieta muy rigurosa, pero no, no me decían que, cómo tenía yo que contrarrestar eso. Y no dormía bien, eh, dolores de cabeza. Llevaba yo muchas enfermedades. Eh, eh, le decía que la, también llevaba yo, este, ay, ¿cómo se llama esto? Lo del, lo del, lo del colon, este. ¿Irritable? No, el, la otra. ¿Colitis? Colitis nerviosa y todo eso también llevaba. Eh, seguido me daban diarrea, sí. Eran muchas cosas que, que no me dejaban estar bien. No me sentía bien al cien. Entonces, cuando yo me enteré de ustedes, eso fue lo que me hizo ir. Yo, yo decía, y yo escuchaba, yo seguido los programas y decía, algún día voy a ir, algún día voy a ir, porque yo soy de acá de Toluca. Entonces, este, tocó un día que estaba yo escuchando un programa de ustedes y llegó un hermano y me dijo, dice, oye, necesito hablar contigo, levántame, le digo, deja, deja ver este, seguir escuchando esto. Si te interesa, pues, le seguimos y si no, lo apago. Y, total, que terminamos el programa y me dice, oye, ¿cuándo vamos? Le digo, pues, cuando quieras. Y como él tiene transporte, bueno, tiene su camioneta, pues, nos fuimos. Pero, él, nada más fuimos a dos consultas y él dijo, no, ¿sabes qué? Yo ya no voy. ¿Por qué? ¿Por qué no? Dices que la dieta no la puedo llevar. Dice, como ando siempre en la calle y eso. Yo también le digo, ya ves. Total, que ya no fuimos. Yo también no hice caso por, este, tomar mis consultas por vía telefónica. Y, y dejé de ir, pero hace cinco meses que a mi hija le detectaron insuficiencia renal. Este, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Nos vamos a ir con Tania, vamos a ir los, los tres a León para que nos atiendan a los tres. Y, este, Tania quería que la atendiera al neofrólogo. Y yo le dije, mira, hija, le digo, pues, si quieres que te utilicen como conejillo de India, adelante, le digo. Y lo único que van a conseguir esas personas es sacarnos el dinero y te van a matar a ti. Y se me quedó viendo y me dijo, no, papá, dice, pero ¿cómo crees que esto? Dice, ahora, ¿tú crees que yo me voy a componer con esos jugos, con esos licuados que, que a ti, este, te recetaban? Dice, le digo, sí, hija, verás que sí, le digo, yo me sentía muy bien, nada más que como ya no quise ser tu tío, pues yo también decidí en ya no ir. Pero, en total, que nos fuimos, nos fuimos los tres, ya llevábamos, este, estudio los tres de sangre y ya, ya, pues, sí le decían que estaba en la etapa, casi en la etapa tres. Entonces, cuando llegamos allá, nos atendió Lupita y, este, y todo bien. Y, a la fecha, yo he dejado muchos malestares, pero muchos malestares. Entonces, el azúcar, ahorita, me checo, tengo 85, 90, 95. Me he dado cuenta que, por ejemplo, si hoy, en mi licuado que me tocó, le pongo dos cucharadas de miel, pues, lógico, ¿no? Amanezco con 110, 120. Pero, eso ya lo he checado y lo veo, es que, es la miel que está dentro de él. Pero, me siento muy bien, se acabó todo eso de la colitis, se acabó todo eso de la mala circulación. A hoy, tengo muchas ganas de trabajar, de vivir, me siento perfectamente bien. Sigo con mi tratamiento, mi esposa también, mi hija, y todo muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. Oye, antes, ¿cuántas pastillas tomabas para la diabetes? No, siempre me he tratado con puro naturista. Bueno, y antes de venir con nosotros, ¿en cuánto estaba la glucosa en ayunas? En ayunas, tenía 140, 150. Lo que máximo se me llegaba a subir eran 180. Pero, porque también no me decían que no tenía que comer carne. Y comía yo carne. Y descubrí que comiendo carne, se me elevaba el azúcar, pero rápido. Y cuando llegué con ustedes, pues dijeron, cero carne de ninguna, nada de sus derivados, nada de harinas. Que también era yo muy panadero. Y decía, pues uno no me va a hacer daño. Y pues eso mismo hacía que siempre anduviera yo con el azúcar baja, alta y eso, pero trataba yo de cuidarme para no pasar arriba de 200. Entonces, ahorita, pues la verdad, la digo, sí me siento perfectamente bien. Y también me siento feliz de verlos encontrado a ustedes y que efectivamente lo que ustedes dicen, lo que ustedes recetan y todo eso, surte mucho efecto. Oye, aprovechando la pregunta, todo el caso, ¿tu hija cómo está, Sergio? Muy bien, gracias a Dios. Cuando llegamos hace cinco meses allá, la doctora Lupita le dijo, mira Tania, estás muy joven. Afortunadamente, gracias a Dios, no vienes muy mal, porque hemos atendido a personas que ya vienen en la etapa 6. Cinco. Y el medicamento sale en adelante. Entonces le dijo, dame cuatro meses, te voy a tratar y en cuatro meses te mando a hacer otro estudio. Y efectivamente se llegó, se llegaron los cuatro meses, nos fuimos a hacer estudio los tres y se lo mandamos. Y lo único que tiene ya un poquito alto nada más era el colesterol. Pero todo lo demás, perfectamente bien. O sea, la urea, la creatinina están bien. Sí. El potasio está bien. Sí. Y le hicieron el porcentaje de función renal, ¿en qué grado está ahorita? Hoy, al día de hoy, ¿se lo hicieron hace poquito? No, no, no se lo han hecho. Bueno. Bueno. Lo que pasa es que Lupita dijo, dice, pues estás perfectamente bien y todo. Sigue con tu tratamiento y no porque te esté diciendo que estás bien. Te descuides y vuelvas a tu alimentación anterior. Y ella dijo, no, ya no, ya no voy a volver a esa alimentación. Pero si ustedes nos dan órdenes de que se le haga otro estudio para que vean exactamente qué etapa está, pues se puede hacer. Sí, que se lo hagan para que lo verifiquen. Oye, antes de venir con nosotros, tu hija, en cuanto, bueno, traía alta la urea, la creatinina. Sí. Ah, eso es lo importante. ¿Y ya no? No, ahorita ya no. Ahí está. Sí. Y ella ve alguna mejoría en su cuerpo, si ya no está hinchada, si se siente con más energía, ¿ella siente alguna mejoría? Bastante. Ella, bueno, ella nunca se hinchó, pero también le preguntaban que si había tenido dolor de riñón y dijo que no, pues que a ella no le había dolido nada nunca y que no pensaba que tuviera esa enfermedad. O sea, dentro de todo eso decía que no tenía ganas de hacer nada, que se sentía desganada, que no dormía bien y todo eso. Pero ahorita está contenta y está feliz y incluso ella agarra y dice, yo jamás pensé que con esos licuados y esos medicamentos quedaban, yo iba a quedar bien. Dice, vamos, pues aquí ya está así. Y pues está feliz también y ahorita los tres motivamos cuando vemos que alguien quiere comer algo de lo que no debemos de comer. Tu hermano, tu hermano que no quiere dejar de comer chicharrón. Sí, 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 efectivamente. Es que tiene una carnicería y le tiene que hacer propaganda a sus cosas que vende. Pero pues sí, no, él sí toma medicamento, ¿cómo se llama? Medicamento de la farmacia. Ajá, sí. Mira, no es que el medicamento sea malo, los medicamentos son buenísimos, de verdad que sí. Pero si el paciente no cambia su alimentación, pues el medicamento sirve de muy poco. Sí, exacto. Sí, porque nosotros pues ya lo comprobamos y ahorita, a Dios gracias los tres, ya tomamos puros jugos y licuados de verdura y frutas, de lo que ustedes nos recetan. Y yo, por ejemplo, escuchándonos sin tomar la consulta, me acuerdo que un día era el tiempo de las tunas y no me acuerdo quién de los dos dijo que un diabético se podía tomar hasta siete litros de jugo de tuna. Sí. Y el médico dice, con cuidado con su médico, checándose el azúcar y todo eso. Y yo les garantizo que van a bajar, se van a controlar del azúcar, pero sí, dijo, efectivamente no hay que comer nada de carnes ni de sus derivados. Y yo lo empecé a hacer, lo empecé a hacer y me decía otra de mis hijas, oye, papá, no tomes tanto jugo de tuna porque se te va a subir mucho la glucosa y te puede dar un coma diabético. Le digo, no, estás mal, le digo, no, hija, le digo, no, no pasa nada, digo, si me estoy checando yo a cada rato. Me checaba cada tercer día y efectivamente veía cómo iba bajando y desde ahí empecé a dejar de comer carne. No, pues qué bien. Oye, Sergio, ¿qué otra cosa mejoró en ti? Aparte de la glucosa, ¿qué otra cosa viste de mejoría? Ah, este, resulta también que ya está, estábamos siguiendo ya, bueno, fuimos a la consulta como a los dos meses y de que llevábamos ya de estar con ustedes en consulta. Un día nos invitaron a una fiesta y yo tenía ganas de orinar, pero resulta que nada más se dio un baño y le dije a mi esposa, me aguanto, todavía llegamos a la gasolinera y ahí me bajo y, este, pues, orino. Pero resulta que la gasolinera estaba cerrada, me aguanté tanto porque no había dónde, pues, me parara y me aguanté tanto que me acuerdo perfectamente que para cuando llegué a la casa y que quise orinar, me dilaté como 15 minutos para poder hacerlo y desde ahí me quedó un dolor y ya la sensación de orinar era con dolor. Me entraban así unos dolores, me acuerdo perfectamente que unos dolores, por decir, del ombligo hacia los testículos, así sentía yo esos dolores y entonces, este, a la siguiente consulta le dije a Lupita lo que me estaba pasando y me recetó el tónico para las vías urinarias y, este, y nada más esto y a la siguiente le dije, es que no, no siento mejoría, sigo igual con ese problema, este, en las noches me levanto como unas 6, 7, 8 veces, pero lo que me despierta es el dolor para ir a orinar, pero no, no la sensación como era antes, entonces agarró y me dio el tónico para los riñones y eso se acabó, se acabó, le dije a Lupita ahora en esta consulta, porque apenas antes hicimos la siguiente consulta, le dije que ya se había acabado con el tónico del riñón, me había sentido perfectamente, ahorita orino bien, el chorro, el chorro es, vamos, es, este, normal, la sensación para orinar también, es normal, todo ya, ya, ya muy bien, ya no tengo esos dolores porque era día y noche ese dolor que tenía yo, como, era como un ardor así y, y me dilataba para, para orinas y ahorita ya perfectamente bien. Qué bien, eh, qué bien. Oye, yo, dinos aquí al público, por favor, ¿se te hizo caro nuestro tratamiento? No, para nada, no, no, pues la verdad, por ejemplo, el tratamiento me sale en mil ochocientos, mil novecientos, dos mil, dos mil trescientos, dependiendo los malestares que, que les dicen o no y, y el medicamento que ustedes recetan, no es caro porque, pues cuánto cobra de consultar un especialista, ochocientos mil pesos, más aparte el medicamento, y, y para mí no es caro porque, por ejemplo, voy y compro una sandía que me cuesta ciento veinte pesos o ciento treinta según el peso de la sandía y, pues digo, ni, ni lo que me cuesta, o lo que me cuesta un kilo de carne y la sandía, pues me ayuda mucho también de la sandía, yo agarro, me hago uno o dos litros de licuado y cuando me salgo a trabajar me llevo un litro, un litro y medio y me lo tomo y eso lo muelo con todo y sandía porque, pues así nos los indicaron y, y muy bien todo eso y, no, no es caro, la verdad, no es caro. Mira, y lo increíble es que mucha gente hasta nos regatea la consulta y, y me exigen que sea gratis, pero nunca he visto un solo paciente que se queje porque subió el tequila o el refresco. Sí, efectivamente, sí. No, pues es que desafortunadamente no saben valorar el, lo eficaz, lo, lo efectivo que es el, el medicamento que ustedes recetan y los jugos y los licuados, pero, o porque no han estado mucho tiempo con los médicos, pero yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente que empecé con un nutriólogo, me cobraba, este, 250 pesos, pero cada 15 días y, y el medicamento siempre, este, no, 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 para el azúcar me lo controlo perfectamente, pero de ahí vinieron todas las demás, este, enfermedades, el, por ejemplo, también se me, me entraban unos calambres, pero, el frente, como si fuera en la espinilla, pero eran unos calambres que, si yo iba manejando, me tenía que orillar y empezarme a sobar, o, o, durmiendo, en ocasiones me despertaba y el calambre no me, no, 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 no se me quitaba, y entonces, cuando yo estuve yendo con ese señor, no, este, no me daban ganas ni de trabajar, no dormía bien, andaba mal, y luego le decía, es que, ¿sabe qué?, recéteme algo, no sé, algo de nutrientes o vitaminas o algo, no, 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 le digo, es que no tengo ganas ni de caminar, no, dice, pero con el ejercicio se le va a agitar, pues si no tengo ganas de caminar, menos se puede hacer ejercicio, y, pues, me traía así, yo pienso que para que le lleve a ellos su quincena, le digo, ya eran 50 veces. Y ahorita con nuestro tratamiento, Sergio, ¿cómo está tu energía, tu circulación? No, de maravilla, incluso, este, hay personas que me ven y les comento que, que soy diabético, ¿no?, y luego les digo, es que me hicieron diabético, y este, y me ven, oye, no se te nota para nada, no, no estás amarillo, no, tu semblante, es de una persona sana, dice, tienes músculo y todo, y si una persona diabética se empieza a secar, le digo, pues sí, pero gracias a Dios y al medicamento que me dan ahí en Naturismo, hermano, al 100 estoy. Perfecto. Oye, pues, ¿algún último comentario quieres decirle a los pacientes que te escuchan? ¿Qué les quieres decir? Pues que no le piensen más, que le inviertan a su salud, porque después, si no le quieren invertir ahorita a su salud, pues al rato van a querer hacer lo que otra persona que conocía yo y le decía que, pues, que fuera, que se diera una oportunidad y dijo que no tenía dinero para eso, y cuando él se agravó, según fue a ver a un doctor que había atendido a Joan Sebastián para su enfermedad que tenía de cáncer, y se fue a gastar treinta y tantos mil pesos y no le sirvió de nada. Fue al Hospital de la Luz porque estaba perdiendo la vista, y le cobraron quince mil pesos y no recuperó nada. Entonces, ahorita yo lo que le puedo decir a las personas que me están escuchando, que no le piensen más, que le inviertan a su salud. Y lo principal, no es mucho el gasto, la verdad, no es nada el gasto, nada más que cambien un kilo de carne por un kilo de sandía, un kilo de mangos, un kilo de fruta, vamos, o de verdura. Y es bueno, yo ahorita, por ejemplo, a donde salgo a trabajar y llegamos a una fonda, la persona que me ayuda a trabajar, él se pide de su comida y yo le digo, oiga, prepara ensalada, sí, preparé una ensalada. Y, ¿agua de cuál tiene? Pues, yo les digo, ¿está enferma el agua? Dice, ¿cómo enferma? Le digo, sí, está diabética. Dice, ¿cómo diabética el agua? Le digo, sí, pues, ¿tiene azúcar? Le digo, no, pues, yo quiero, ¿qué tienes de fruta? No, pues, que tengo sandía o que tengo piña. A ver, prepárame de piña, pero sin azúcar. Y resulta que en una de esas loncherías, este, me dijo una señora, dice, señor, perdónenme si le puedo hacer una pregunta, sí, dígame usted, ¿por qué come así? Le digo, porque me están enseñando a comer sano. Y dice, ¿usted está enfermo? Le digo, sí. Dice, ¿qué tiene? Le digo, diabetes, y me dice, ¿no se le nota? Y le digo, pues, no, gracias a Dios. Le digo, pero porque me checo y tengo 90, 80, o tengo vacío, bien. Y le digo, ¿y a dónde voy? Me dan muy buenos, este, medicamentos y el alimento es todo sano. Fruta y verduras. Y, este, y me dice, no, dices, que yo también estoy diabético. ¿Y cuánto tiene el azúcar? Cuatrocientos cincuenta. Le digo, le digo, ¿y qué come? De lo que usted prepara, dice, pues sí. Y le di la receta del escorpionazo. Le digo, tomes eso. Le digo, y verá que le va a ayudar muchísimo. Y volví a regresar y me dijo, oiga, señor, dice, ese hasta me da energía, dice, porque antes hasta me metí al baño a dormir. Le digo, pues sí, efectivamente, le digo, porque no está bien. Le digo, pero sí necesita atenderse. Pero dicen que no le dan ganas de atenderse. ¿Cómo ve? Pues, mira, cuando la gente se siente mal, también se deprime y no buscan la atención. Pero lo increíble es que cuando se sienten todavía más mal, ahí sí buscan atenderse. No es mi intención hacer una crítica, sino nada más evaluar la realidad. Ve el caso de ustedes. Te atendiste otra vez hasta que tu hija tuvo un diagnóstico terrible. Y dijeron, ay, ahora sí me atiendo. ¿Sí o no? Sí, claro, ¿no? Y la otra es que cuando la gente o los mismos familiares les empezamos a decir lo que tenía o sabían por ejes, como diciendo, pues ya te vas a morir. Y ahora que la ven y todo eso, y dicen, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo perfectamente bien. Y nos ven lo que comemos. ¿Y cómo le hacen para poder comer todo? Pues así, nada más convencerte de que esta comida es la que te puede mantener sana. Te puede mantener sana. Y bien, ahora le digo a mi hija, ¿te da pena que te digan que si sigues mal con el problema que tenías? No, dice, pues ya no, papá. Dice, porque yo ya no tengo nada de eso. Dice, ya nada más vamos a seguir alimentándonos como nos digan y hasta que nos diga que la doctora ya los voy a dar de alta, o ya te voy a dar de alta, Tania, adelante. Pero le voy a seguir con esa alimentación. Y digo, pues sí, efectivamente eso es lo que tenemos que hacer. Qué bueno, Sergio, que ya se dieron cuenta toda la familia que el secreto de la salud está en la alimentación. Que la carne, salchicha, jamón, embutidos, todo eso perjudica terriblemente al organismo. Algunos para la diabetes, algunos para los riñones, pero perjudica a todo el mundo. Desgraciadamente estamos acostumbrados a consumir carne, leche, huevo, y eso nos está matando. Ve los hospitales, están llenos, están llenos. Y no debería ser así, las personas deberían estar sanas, pero como todos comen mal, todos están enfermos, las personas arriba de 50 años, todos toman algún medicamento. Hasta venden unos empaques para guardar el medicamento para que no se les olvide. Y pues es terrible. En cambio, ustedes ya se dieron cuenta, ya les cayó el 20. Y ojalá sigan esta alimentación pues toda la vida y van a ver que nunca se van a enfermar. Claro, nos damos cuenta ahorita, por ejemplo, acá en Toluca el cambio es muy brusco. Ahorita, por ejemplo, ya empieza a sentirse el viento, algo frío. Pero a mediodía está un calor insoportable. Entonces todo eso hace que se enfermen de gripa. Y a nosotros lo que nos ha ayudado es que nos tomamos el escorpionazo, aunque no lo tengamos en la receta, no los tomamos, no los seguimos tomando. Y no nos hemos enfermado. La otra, yo ya me acostumbré a bañarme con agua fría. A las seis de la mañana me estoy bañando con agua fría. Y voy, yo soy de las personas que casi voy a misa y luego saludo a alguien y me dice ¡Ay, estás frío! ¿Será porque me baño con agua fría? Y no te da gripa, no te da... No, al contrario, me ha ayudado bastante. A hoy ya hago ejercicio porque no hacía ejercicio, porque a hoy sí ya tengo ganas de hacer ejercicio. Me doy cuenta que haciendo ejercicio me siento como más, con más energía, vamos. Muy bien, Sergio. Pues mucho éxito, estamos en contacto. Gracias por compartir nuestro testimonio, ¿eh? Pues espero que sí le sirva a las personas que nos están escuchando y que le echen ganas porque nadie debería de estar enfermo. Estamos enfermos porque nosotros queremos. Bueno, nos vemos. Sergio, gracias. Gracias. Hasta luego, Sergio. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Como el caso de Sergio, hay muchísimos más que quieren venir a consulta. Pues pueden atenderse con nosotros. Estamos en dos domicilios, en Guadalajara, Jalisco, en León, Guanajuato. Y también pueden llamar al teléfono que está en pantalla o hasta el WhatsApp para que se atiendan, aunque sea por vía telefónica. Aunque usted viva en Estados Unidos, lo atendemos con muchísimo gusto. Aquí vamos a terminar el video, el programa. Así que hasta la próxima, Dios mediante, y sean felices. ¡Chus! ¡Chus!